Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido juevesito, que le estén pasando maravillosamente bien. Chicas, el día de hoy yo estoy súper súper feliz, emocionada, contenta, me siento realmente una mujer especial. Les cuento, me acaba de llegar cajita, pero es un regalo especial, de esos regalos que llegan a llenarte el alma, ponerte la sonrisa, porque son de personas a las cuales aprecio mucho y el hecho de que me lleguen este tipo de regalitos de parte de ella, pues me siento más, más especial, siento que la amistad es completamente correspondida, no por el hecho del regalo chicas, simplemente por la atención que tiene hacia mí. Y bueno, pues les hablo de esta cajita que me llegó hace un momentito, quería compartirla, también tengo otros regalitos, porque qué creen, hoy tuvimos un desayuno y afortunadamente soy bendecida, mi jefe me llevó otro regalito, otra compañera me llevó un detallito, estaba un poquito delicadita de salud y no fui a mi posada, Dios mío, no hice low fit para la posada porque no pude ir, pero bueno, hoy tuve desayuno, así es que varias personas se acordaron de aquí de su servidora y pues me hace sentir sumamente contenta. Acá tengo la cajita de mi queridísima y apreciada y hermosa amiga Yaja, les cuento chicas, yo tengo con ella tres años de relación telefónica, porque todos los días nos comunicamos, es una persona con la que sé que cuento en las buenas, en las malas, que siempre está para escucharme, para darme un consejo, para darme un jalón de orejas, porque es muy buena consejera y la conocí en los grupos, hace tres años, antes de yo comenzar con mi canal, empecé con la pasión perfumística y ahí la conocí, ella también es, le encantan los perfumes, es adicta al mundo perfumístico, lo compartimos, comenzamos con el tema de los perfumes y ahorita somos muy, muy buenas amigas, muy buenas amigas, de verdad que deseo tanto conocerla a ella, conocer a su niño, a su familia, los siento como muy cercanos porque me ha llenado mucho el corazón, ella como persona, es una persona que yo, a pesar de que estamos a kilómetros y kilómetros de distancia, yo reconozco que es leal, es una persona en la que puedo confiar, es una persona que se ha ganado mi respeto, mi aprecio y bueno pues, ay que les puedo decir yo de ella, la adoro, la amo, Yaja te quiero muchísimo, Yaja gracias por este gran detalle, gracias de verdad, gracias, no sabes lo afortunada que me siento de contar con tu amistad y bueno chicas, pues los regalitos llegan así, bien bonitos, se esmeró esta chica en arreglarmelos, miren me puso una cartita y le puso un Santa Claus de Fomi, miren que bonito, que bonita está, me la decoró con todo el corazón, se nota, y eso es lo que más aprecio chicas, miren ella tiene un niño, precioso, que yo creo que le ayudó a hacer estos dibujitos, no les voy a enseñar la carta porque son cosas personales, pero miren por ahí lo que él dibujó, dibujó una niña agarrando muchos corazones, estoy segura que fue mi calet precioso, y bueno pues nada más les leo un poquito, dice, Amiga, quiero primero que nada agradecerte tu amistad y decirte que a pesar de la distancia y el cariño, siento mucha admiración por ti, mi admiración por ti crece chicas, no alcanzo a ver muy bien porque ustedes saben que Meli está ciega, ciega completamente. Terminé de leer la cartita, también me manda esta revista chicas, que después la voy a leer con calma, pero es sobre el autoestima y el equilibrio adecuado, el amor propio que muchas veces nos hace falta tenernos, no nos valoramos, y muchísimas gracias Yaja, después la voy a leer con calmita, y lo platicamos, y miren qué bonito, este detallito que padre lo puso como si fueron moños, estoy completamente segura que cada detalle que viene por aquí, ella lo estuvo buscando con muchísimo amor para su amiga Meli, y bueno voy a abrirlo con cuidado, porque soy de las que reutilizo las bolsas, hay que reutilizar chicas, hay que ayudarle al planeta, y viene vuelto así, ay, no sé qué tire, ay, son perfumes, bueno Deca, este es un Deca, de My Burberry Blush, ay qué rico, miren, de 10 mililitros, qué riquísimo huele, este perfume es divino, riquísimo, pero es para la época de primavera, verano, muy limpio, es el perfume favorito de ella, le encanta, y pues muchísimas gracias, ya voy a tener el perfumero de bolsa, por acá tengo un Deca de Inter Extract, que chicas, este perfume es de Alexandria, y Alexandria recordemos que hace dupe de perfumes de alta gama, y me parece que es el dupe de Baccarat Rouge, que aquí les voy a dejar una imagen, un perfume que está carísimo, pero está dentro de mi lista para el 2020, ojalá primero Dios me lo permita hacer mis buenos ahorros, y si Dios quiera, pues me lo voy a comprar, chicas, me mandó este que es un labial de la marca Clinique, voy a abrirlo, ay, preciosa, ya sabía que este me lo ibas a mandar, lo sabía perfectamente, miren qué bonito está, está bien bonito el tono, ay, me encanta, ya me lo quiero poner nada más porque traigo un labial que es así un poco textura seca, y si me lo pongo encima, voy a dejarlo nada más cuarteado, ay, qué bonito, miren el tono, mañana mismo lo estreno, aparte de que son labiales los de Clinique, súper cremosos, recordemos que Meli sufre de los labios resecos todo, todo el tiempo, voy a guardarlo por aquí, muchísimas gracias, ay, también me mandó uno de Natura, Yaja, qué padre, Yaja me chequea con los labiales, sabe que me encantan, rojo, rojo, yo le había platicado a ella que tenía muchas ganas de un labial rojo, miren, rojo vivo, rojo sensual, rojo para la época de estas épocas de fiestas decembrinas, miren qué chulada Mel, va a andar con los labios rojos, casi no tengo pinturas rojas porque estoy acomplejada de mis labios tan grandes, chicas, yo al tener los labios súper mega gruesos, trato de ponerme como el día de hoy que traigo un color bien natural, este color no hace que la boca se me vea así tan grande, pero cuando me pongo mis colores chillantes, chicas, siento que anda Meli, así que la cara se me ve una pura boca, no sé, es mi complejo mental, aún así los uso, pero el rojo rojo me llamaba bastante la atención, nada más que me visualizaba y decía, no Meli, el rojo intenso no es para ti, bueno, ya tengo uno y lo voy a estrenar en Navidad, y bueno, también me mandó una sombra, yo creo que es sombra o es rubor, es rubor, ay, está bien bonito, miren, miren qué bonito viene, viene lleno de brillitos completamente, viene en un tono rosa, y este, chicas, es como un iluminador, es de la marca Elf, sí es iluminador, miren qué padre queda, si se alcanza a ver por ahí, sí, muevo la mano, y esta rosita está precioso también, ay, me encanta, muchísimas gracias, Yaja, te lo agradezco infinitamente, y bueno, pues como ya conoce que su amiga es colosa, que le encantan los chocolates, las golosinas, pues no podía hacer falta unos ricos chocolates de esta marca, que, ay, personalmente me encanta la bebida, siempre me compro una botellita para Navidad, para ponerme contenta, ay, yo los quiero abrir, me los comeré ya, o los guardaré para los meros días, no, Meli, vamos a abrirlos ahorita, qué rico, chocolates rellenos de Baileys, y por acá chicas, miren qué bonito envolvió las cositas, les voy a mostrar, miren, ay, chulada, son colores de Meli, ella los escogió, pensando en mí perfectamente, y les puso estos lacitos coquetos, ay, ya, qué preciosa amiga, y bueno, pues vamos a abrirlo, este lo voy a, ya viene un poquito rotito chicas, así que, este sí, lo voy a sacar por acá, y este, qué será, una blusa, qué será, ay, qué bonito, es un vestido chicas, ya me lo vi, miren qué bonita está la manga, hay preciosos estos colores, nude, azul, de hecho, tengo unos guarachitos azules, que le pueden combinar, ay, espero de todo corazón, que me quede, me lo voy a poner, antes de que me coma, los chocolates, chicas, porque una vez, comiéndome los chocolates, un kilo seguro arriba, miren qué precioso, me encanta, me encanta, me encanta, huele bien bonito el vestido, me gusta mucho, mucho, el corte que tiene, ay, está divino, muchísimas, muchísimas gracias, ya me di en él, y bueno chicas, pues vamos a abrir, este moradito, que tenemos por acá, miren, me dio idea, para los regalos, cómo los voy a envolver, con estos lacitos, quedan bien padres, en vez de gastar en moño, en, bueno, en moños que se tiran, estos se pueden reciclar, porque son listones, está muy bonito, y, ay, 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 voy a abrirlo, qué será esto, qué será, no me dijo lo que me iba a mandar, ay, yajita tan chula, preciosa, chicas, ustedes saben, que Meli se cuida mucho la cara, Meli todo el tiempo anda, tras las cremas, y los bloqueadores solares, porque a pesar de que me dicen mucho, que tengo una piel muy bonita, quizás la cámara, pero, sufro mucho de, el melasma, del paño, entonces yo no me puedo asolear, tengo la piel súper, súper delicada, y pues, ella lo sabe, y me mandó un tratamiento, ay, yaja, miren qué bonito, se llama Voss, y es de Elizabeth Arden, ay, preciosa, ira nada más, ustedes creen que no la voy a querer, y que no voy a apreciar, todos estos detalles, si cada una de las cosas, que me manda, es porque, está pensando en mí, en su amiga, nuestras diversas pláticas, de todo un poco, ay, no lo puedo abrir, voy a necesitar un cuchillito, para abrir esto, voy a traerlo, ya chicas, ya me fui por el cuchillito, y ya lo abrimos, y bueno, vamos a ver, qué tiene adentro, trae unas mascarillas, 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 con probióticos, chicas, miren, voy a acercar, a ver si alguien de ustedes, ya las ha utilizado, pero son mascarillas, que yo no conocía, chicas, yo no había probado, esta línea, también, ay, aquí trae el instructivo, para la aplicación, y todo eso, pero, ella es la que me va a explicar, me va a asesorar, y vienen varias cositas, creí que nada más era el suero, no, vienen estas capsulitas, que son como ampolletas, también vienen aquí, retratadas, miren, y viene el suero, ay, el suero está muy bonito, miren las tonalidades, que tiene, está súper chulo, trae por acá, como un botoncito, yo creo, para el seguro, para que no se atomice, y se salga el líquido, y ya les voy a platicar, que tal me va, pero, estoy sumamente contenta, y agradecida, mil, mil millones de gracias, Yaja, y también vamos a, a ver este, ay, chicas, estos son dulcecitos, yo soy bien dulcera, dulcerísima, como no se pueden imaginar, me encantan los dulces, y los chocolates, y como no voy a abrir los chocolates, mmm, ay, que rico, me los puedo comer todos, ahorita, en un minuto, están riquísimos, salva vidas, por acá chicas, también me mandó, estos decans, para mí es súper difícil, encontrar estos botecitos, que es donde guardas los perfumes, y te los llevas en la bolsa, y ella me hizo el sabor, mmm, de mandarme cuatro, miren que bonitos, no los había visto, no los había visto así, en este tono, que es como un tono grisecito, algo que si me dijo, que me había mandado chicas, dos de ellos, vienen llenos, de un, suero de Tom Ford, es un desmaquillante de Tom Ford, en aceite, y me dijo, dos de ellos van llenos, creo que son, estos dos, y estos tres, vienen vacíos, listos, para llenarlos, de perfume, y guardarlos, en las bolsas, y me encantan, están súper, súper padres, son bien manualitos, me preguntan, bastante chicas, donde compro, los decans, afortunadamente, tengo muchísimas compañeras, que cada que me envían, un regalito, hacen el favor, de acordarse de Meli, y mandarme, y así es como me voy, haciendo de, perfumeros de bolsa, porque aquí donde, yo vivo, no venden nada de eso, en México, encargado por Mercado Libre, estaban un poquito, elevaditos de precio, pero la verdad, es que si valen la pena, y esto que será, que será, que será, ay, que bonito, ay, yaja, miren que bonito, es un collar, si es un collar, miren, miren que bonito, voy a sacarlo ahorita, pero miren, que padre viene la cajita, es de Jaime Ibiza, si es un collar, si es un collar, miren, que padrísimo, viene, ay, me encantan, me encantan los collares, me encantan, los aretes, miren que precioso, trae un, una cosita por aquí, que no lo deja salir, voy a quitársela, para modelarlo de una vez, porque, que es eso, de nada más abrirlo, y no ponérmelo, lo voy a sacar por acá, ay, está precioso, mira nada más, mira, qué bonito, y qué bonito se ve, con la blusa negra, ay, me encantó, está divino, me gustó muchísimo, muchísimas, mil millones, de gracias, y bueno chicas, también les comenté, en un inicio, que, había sido día, de recibir regalitos, mi jefe, me llevó, esta bolsita, llegó con esta bolsita, el día de hoy, y bueno, pues adentro venía, esta preciosa cartera, qué bonita, en color negro, muy, muy bonita, está amplia, bien, amplia, miren, observen la de adentro, aquí te caben, el montón de monedas, billetes, tarjetas, de todo lo que quieras, guardar, y viene como, en una textura de tela, super, super padre, los colores, blanco, negro, y plata, y me encantó, la colgaderita, bien, bien chula, mi jefe, buena onda, conmigo, y también chicas, como sabe, que yo, todos los días, tomo té, todos los días, de este mundo, lo primero que me levanto, y en la oficina, lo primero que tomo, es té, bueno pues, acordó, fue a Sam, me dijo, que lo compro en Sam's, y me trajo, este té rojo, de cereza, jamaica, y arándanos, consumo mucho té, pero me gusta mucho, la tizana, que son, frutos secos, en agua caliente, y, riquísimo, muy saludables, son antioxidantes, y miren como viene el té, se me hizo muy bonito, porque, luego, luego, me hice uno, y está riquísimo, trae una forma de abrir, muy moderna, y, por aquí, huele riquísimo, quiero un perfume, que huele a esto, que huele a esto, porque esto huele, riquísimo, cítrico, dulce, arándanos, miren como viene, la textura del té, me encantó, si se alcanza a ver, tiene como muchísimas, frutitas, por ahí, deshidratadas, uy, que rico, soy la mujer, más antojada del mundo, y mis compañeros, lo saben, otra compañerita, me llevó, estos chocolates, de Milky Way, riquísimos también, y bueno, es todo lo que tengo, que compartir con ustedes, me siento muy afortunada, bendecida, siento que fue, uno de los mejores, años que he tenido, porque he conocido, amistades, realmente valiosas, y, pues, de verdad, que me quedo, sin palabras, voy a dormir muy, gratamente, te agradezco, Yaha, no por estos detalles, que sabes, que los llevo en el corazón, sino por tu amistad, porque para mí, lo más valioso, siempre es la amistad, una verdadera amistad, que tengan un excelente día, que se la pasen de lo mejor, yo como siempre, les mando, besitos, bendiciones, lo mejor.